Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Me he trabado ahí un poquito, pero bueno. Vamos a reiniciar la partida. Vamos a volver a intentarlo, porque ya me tiene ahí un poquito hasta los mismísimos eggs que pasen este tipo de cosas. Lo había hecho perfecto, estaba con un planteamiento niquelado. Vamos allá. Pero bueno, cosas que pasan. Espero que no me toque volver a repetirlo. La verdad, no me gustaría para nada tener que... A ver. Repetirlo. Pero bueno. Con encima me dejaron ahí muy tocado. Me han dejado ahí muy tocado. Y me ha fastidiado, la verdad. Garra salvaje para aquí. Y aparte creo que es muy bueno el recorrido que estaba haciendo. Mira, recuperación de Spark. Mira, mato dos del tirón. Eso me viene que ni pintado. Porque esto sí que hace que me anime... A dar el salto con esta. Hombre. Teniendo esto... Pues voy a utilizar esto. Porque con un poco de suerte activa también hasta... Recuperación de Spark. Lo único malo... Pues lo que estáis viendo. Que me quedo aquí desprotegido frente a esos. Con un poco de suerte van a por la corrinadora. Aquí invocar el Maglodo creo que no es muy bueno. Pero bueno. No. Hombre. Llevarme. Llevarme a Bowser. Igual es un poco precipitado. Pero... Porque no quiero desbloquear... Desproteger a Rabbit Beach. Pero... Igual es una muy buena opción. Vamos a hacer esto así. Y ya estaría. Pues turno del enemigo. No lo hemos hecho mal, ¿eh? Vista de héroe. Pero si está ahí encerrado no me va a hacer daño. O no debería. Solo que claro. Ellos la activan porque tienen que activarla. Lo positivo. Salvo error. Creo. Creo. Que no... No salen grietas, ¿eh? A no ser que te cargues todos los enemigos así de repente. ¡Viva! Mira, el Maglodo hace su función. A ver. Aquí... Voy a poner el acelerón a este. Y me lo cargo. Antes de los Mecha. Y dañando a esto... Va, me la voy a jugar a esto. No, se va. No se va. Y este no puedo porque tengo el garra salvaje abajo. Puedo venir un poquito más por aquí. Me interesa explotar eso para que no me... Si me escondo ahí detrás no me afecte. Si me golpean en área o algo así. Ahora vamos a ver. Bueno, lo voy a empujar para atrás y ya está. Porque a estos de aquí arriba... No voy a golpearles. Creo que voy a activar... La salpicadura. Y lo mando lejos. Y no voy a activar los Mecha. Le daño más así. Le daño más así. Mira. Perfecto. Ya está todo. Perfecto. Estos se quedan ahí. Estos vienen para acá. ¿Cuánto de sirena? No. No hay... Vista de héroes por su parte. Este se va a quedar ahí. Oh, mira. Con la rabiz. Vamos a hacer... Entonces, le puedo hacer el acelerón. No le puedo hacer acelerón. Pues me interesa... Con Bowser. Pero espero que no pase lo de antes. La verdad. Vamos a hacer la misma jugada de antes. ¡Pum! Parece... Tío, Bowser tiene que terminar siempre ahí. Bowser tiene que terminar siempre aquí. En medio. Me lo estás diciendo en serio. ¿Me protejo aquí? ¿Me protejo aquí? ¿Me protejo aquí? No hay ninguna manera. Si me protejo aquí es que... El lobrador... Ahí abajo no hay ninguno que me pueda disparar. ¡Pua! Voy a hacer así. Y listo. ¡Qué injusticia, eh! Esto no lo puedo invocar. Injusticia, tío. ¡Qué injusticia! Este me voy a ir lejos. Vamos a ver... ¿Cómo es su habilidad? Donde está Edge no me afecta. La atracción. Me voy a venir por aquí. Línea recta. Y me activo la... El aluvión de espadas. ¡Qué rabia me da! Dos veces lo mismo. Dos veces lo mismo. ¿Me lo estás contando en serio? ¡Hombre! Porque no me gusta usar objetos, pero... Debería haber usado un objeto para movimiento otra vez. Pero va. Ya nada. Me pude haber escapado para allá con un objeto de movimiento. Que seguro que tengo. Alguno me ha tocado. El lobrador este... ¿Dónde se pone? Nah. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Vista de héroe... ¡Ja, ja! ¡Qué rabia me da esto, tío! El lobrador se queda ahí expuesto. Ahora el trescientos y pico me golpeará. ¡Mil! 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 ¡Criticazo de mil cien! Es que... ¿Quién se cree esto, tío? ¿Quién se cree esto? Y no me he visto cómo ha quedado Rabbid Peach. ¡No me he visto cómo ha quedado Rabbid Peach. ¡No me he visto cómo ha quedado Rabbid Peach! A ver, vamos a dejar expuesta... A Edge... Y... Protegida esta. Nos curamos. Vamos a matar a este... Que si no, nos la va a terminar liando. Y con Edge... ¡No le mato! ¡Ah, sí, sí le mato! No puedo invocar esto... A por Edge... No, tío. Y le da la primera. Es que... No me lo puedo creer ni me la mata este. Es que no se lo cree nadie, tío. No voy a hacer el vídeo más largo. No voy a hacer el vídeo más largo. Voy a reiniciar la partida, pero vamos. Pero vamos. Dos veces lo mismo, ¿eh? Dos veces lo mismo. Dos veces lo mismo. Yo es que... No lo puedo entender. No lo puedo entender, tío. Dos veces lo mismo. La misma mierda. Dos veces la misma mierda. Es que vete... Por ahí. Ubisoft. Es que no voy a poder lograrlo con Edge solo. Es que me cago en la marsalada. Me quedan nueve esta vez. Antes eran seis, creo. Nah, ya está. Estoy muerto. Así que nada. Voy a reiniciar la partida. Y voy a dejar de hacer eso con Bowser. De enviar los mechas desde ahí. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Estéis conmigo con la tremendísima injusticia que pasa con Bowser. Que sí o sí tiene que terminar arriba en el centro de todos los enemigos. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Me recomendáis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. En esta misma fase. ¡Quiero pasármela sí o sí!